¡Hola mi gente linda! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les tengo una receta que la verdad me emociona muchísimo. Ustedes saben que se acerca la época de Navidad y Año Nuevo. Son fechas muy importantes y muy especiales para compartir en familia. Y qué mejor que nosotros hagamos una receta que es deliciosa. Es una receta que les aseguro que nadie en casa va a pensar que ustedes la hicieron. Se trata de este lomo de cerdo relleno. Es un lomo de cerdo muy fácil de realizar. Lleva ingredientes deliciosos que son característicos que se consumen en Navidad. Y ustedes quieren saber cómo se prepara esta delicia. Quedan seguirme en el video. Suscríbanse al canal justo debajito de este video. Hay un cuadrito rojo que dice suscribirse. No se olviden, denle un clic ahí y enseguida aparecerá una campanita que también tendrán que picar para que YouTube les avise cada vez que hay un video nuevo en este canal que son los días martes a las 5 de la tarde si es que ustedes viven en Bolivia. No se olviden que también la lista de ingredientes siempre se las dejo descrita en la cajita de información abajo. No se olviden que también es un video de la página de la cajita de la cajita de la cajita de la cajita. No se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de suscribirse al canal. Gracias por ver el video. Vamos a empezar con la riquísima receta del día de hoy. Por acá tengo mi sartén que ya está caliente. Voy a ponerle yo aceite de oliva. Ustedes si quieren pueden ocupar el aceite que gusten, el que ocupan día a día. No hay ningún problema. Yo siento que el aceite de oliva aquí le va a dar muchísimo, muchísimo más sabor. Así que vamos a agregar un poco. En este caso estoy ocupando aceite de oliva de la marca La Española. Es buenísima. Se la recomiendo. Pueden conseguirla en cualquier supermercado. Una vez que ya tengamos el aceite de oliva bien calientito, vamos a añadirle cebolla finamente picada. Vamos a sofreír la cebolla. Esto quiere decir que quede un poco cristalina. ¿Por qué? Porque así nos va a ayudar a que todo el olor y el sabor fuerte que tiene la cebolla desaparezca y no quede tan potente en la comida. Porque sé que hay muchísimas personas que la cebolla no es de su agrado. Así que vamos a pensar también en ellos. Y para eso tenemos que sofreír bastante la cebolla para que vaya perdiendo este sabor característico. Ahora, yo aquí lo tengo a fuego medio, pero es porque estoy constantemente revolviendo para que no se nos empiece a quemar. Cuando ya esté cristalina la cebolla, voy a agregar ajo. Muy fino igual para evitar que el sabor del ajo se sienta vocal y le toque un pedacito de ajo. Vamos a remover muy bien. Ustedes saben que en el momento en que yo agrego el ajo, siempre trato de bajarle la temperatura. Porque el ajo se empieza a quemar muy, muy fácilmente. Y por eso nunca, nunca... Bueno, es preferencia personal. Si ustedes lo hacen diferente, es totalmente aceptado. Cada uno tiene maneras diferentes de cocinar. Por eso yo siempre lo agrego después de que ya tengo la cebolla bien cristalina. Porque siento que si no, si lo agrego antes, siento que se me quema más y tengo más problemas manejándola. Un ingrediente que le va a dar un toque característico a este lomo de cerdo va a ser el tocino. Obviamente, esta receta merece llevar tocino. Y es el momento perfecto para agregar el tocino después de haber agregado el ajo. Y empezamos a remover para que los sabores de la cebolla, el ajo y el tocino se empiecen a funcionar a medida que se va fritando el tocino. Me encanta cuando estoy fritando el tocino porque el olor que desprende es delicioso. Así que vamos a ir removiendo mientras esperamos que el tocino se nos frite un poquito. Ahora que ya está un poco doradito el tocino, vamos a agregar los siguientes ingredientes que son característicos. Yo creo que en cualquier comida navideña porque le da ese toquecito especial. ¿Cómo es? Ya no es. Esta no es. La tengo yo troceadita. Vamos a agregarla. El fuego lo bajé casi, casi como si estuviera a punto de apagarlo para que no se nos empiece a quemar. Mientras termino de añadir los demás ingredientes. Y otro ingrediente que tampoco podría faltar es la almendra. Igual la tengo troceada, no la tengo rallada porque quiero que se sienta, que tenga esos pedacitos, unos más lindecitos, otros más chicos. Así que igual vamos a agregar aquí. Vamos a fritarlo durante solo, solo unos segundos. Y esto luego lo vamos a apagar. Ahora un ingrediente que vamos a añadir y que también sé que es muy característico en especial para las comidas que son de Navidad y Año Nuevo es la manzana verde. Yo aquí ya retiré del fuego, como les dije, lo puse en un perolito. Nuestra mezcla de tocino con la almendra, la nuez. Otro ingrediente que tampoco puede faltar son las uvas pasas. Y por supuesto que tampoco puede faltar el ciruelo. Lo tengo desmenuzadito. Vamos a agregarlo aquí igual. Y esto vamos a mezclarlo. Ahora para darle un poquito más de sabor a esto, yo voy a agregarle tomillo. Este tomillo está seco. Ustedes lo pueden comprar en los supermercados. Pero si tienen tomillo fresco, ocúpenlo. Le va a dar mucho más sabor. Se agreguen un poco más de cantidad para que se sienta el tomillo porque es muy característico también en esta receta. Tan simple como esto es el relleno. Ahora vamos a pasar a lo que es el armado de este lomo de cerdo. Ahora por acá, como pueden ver, tengo el lomo de cerdo. Lo tengo estirado. Lo que vamos a hacer es evitar que hayan huequitos cuando estiremos el lomo. Yo lo que hice fue aplastarlo para bajar un poco el grosor y tener una capa más fina. Ustedes háganlo como siempre lo hacen en casa. Pero yo prefiero mucho mejor y es mucho más fácil para ustedes que la lámina del lomo esté más delgadita. Ahora es el momento de darle sabor a este lomo. Yo les voy a agregar sal y pimienta negra. Ustedes pueden ocupar pimienta negra recién molida. Si ustedes la tienen en casa, agréguenla. Vamos a incorporar primero y salpimentar en la parte donde va a ir nuestro relleno. Y ya luego, una vez que armemos el lomo, vamos a volver a repetir este paso del otro lado. Eso quiere decir cuando ya está armadito. Ahora vamos a proceder a agregar el relleno. Vamos a poner una línea casi como dejando unos 5 a 7 centímetros más o menos de el borde donde vamos a empezar a volcarlo. Así que vamos a agregarle acá nuestro relleno. Ahora, con nuestras manos bien limpias, vamos a tomar este extremo donde dejamos unos 7 centímetros más o menos. Y vamos a proceder a como envolver el relleno que tenemos acá. Ahora, lo que vamos a hacer es, con la ayuda de nuestros pulgares, que van a ir debajo del cerdo. Como ven, aquí está la capa, van a ir debajo. Con los dedos que nos sobran, vamos a empezar como que a agarrar el relleno. Ahí está. Y vamos a empezar a presionarlo, girándolo para cubrir todo el relleno por dentro. Ahí está. No es tan difícil, la verdad. No es nada complicado. Ahora, cuando ya tenemos nuestro rollito de lomo de cerdo, vamos a empezar a abrigar. Por acá tengo nuestro hilo que es especial para ponerlo en el horno y que no se nos empiece a quemar. Esto lo compran en cualquier lugar, en cualquier supermercado. Como siempre lo venden, es muy necesario tener en casa. Así que yo les voy a dar los consejitos de cómo poder cerrarlo. Porque sé que muchas veces uno tiene problemas porque no sabe cómo cerrar. Lo que vamos a hacer es, por acá tengo mi punta, el extremo. Vamos a pasarlo por aquí de debajo, bien al comienzo. Y vamos a hacer un nudo, un nudo muy muy fuerte. Vamos a darle otro nudito más. Ahí. Ahora, con la mano que tenemos libre, vamos a contar dos deditos. Aquí tenemos los dos. Los vamos a poner desde donde hicimos el nudo. Contamos dos y presionamos donde nos queda el segundo dedo. Ahora, con la parte del hilo, vamos a pasar por acá de debajo. Miren. Evitando tocar mucho. Ven, ya lo pasé el hilo hacia el otro lado. Nos venimos por acá. Y volvemos al punto inicial. Le vamos a dar un nudo. O sea que lo vamos a pasar por lo que acabamos de hacer. Y ahí estuvo. Presionamos bien para que quede bien ajustado. Entonces vamos a volver a lo mismo. Dos dedos desde el punto que acabamos de hacer. Y nos vamos a ir por acá abajo. Lo sacamos el hilo por el otro lado. Vuelvemos a donde empezamos. Y aquí pasamos el hilo por abajo. No se olviden de presionar al final para que no se nos desarme. Así que yo voy a continuar. Ahora, con la ayuda de otro pedacito de hilo, vamos a venirnos acá al final. Y vamos a hacer un nudo en la parte final. Ahí está. Vamos a hacer un nudo. Y lo que vamos a hacer es volcar nuestro lomo de cerdo. Y lo que vamos a hacer es como ir costurando todos los bordes. Que hemos hecho. Pasándolos por de debajo. Esto nos va a ayudar a que quede bien bien tiecito. Y no se nos vaya a mover exactamente lo mismo que hicimos hace un ladito. Vamos a hacerlo acá. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Bueno, y ahora uno de los toques finales para hacer esta preparación que es muy muy sencilla. Vamos a necesitar una licuadora porque vamos a hacer el adobo. Ahora, este adobo es un poco picante y yo sé que si existen o hay niños en casa, lo que pueden hacer es agregarle un poquito de agua para reducir lo picante. Pero tiene que tener un leve toquecito. Así que con la ayuda de nuestro adobo vamos a licuar todos los ingredientes que son muy muy poquitos. El primero, por acá tengo cebolla blanca. Vamos a agregar. Por acá tengo el ágil licuado. Este yo lo compro en los mercados de mi ciudad. Ustedes pueden buscar el que ustedes tengan. Otro ingrediente que no puede faltar va a ser ajo. Yo igual este ajo ya lo tengo picadito porque aproveché de picar cuando estaba haciendo la preparación ya hace un ratito. Sal, no puede faltar para darle sabor a esto. Vamos a ponerle comino. Y orégano. Ahora vamos a proceder a licuarlo. Para ayudarnos un poco para licuarlo voy a agregarle aceite de oliva, un chorrito. Esto nos va a ayudar a licuar mejor. Vamos a apagarlo y reservarlo. Ahora el toque final para esto es simplemente llevarlo al horno. Por acá tengo una manecita, como ven, de hornos. Y por debajo le puse papel aluminio y he dejado un pedazo para que posteriormente tapemos nuestro lomo de cerdo. Ya lo puse el lomo de cerdo aquí. Y solo nos queda ponerle el adobo que acabamos de hacer. Yo me voy a ayudar con un pincelito de silicona. Saben que para mí me encanta y me fascina usar pincelitos. Entonces vamos a empezar a colocar este adobo en todo nuestro lomo que tenemos relleno. Vamos a ponerlo de un lado y posteriormente lo volcamos para que esto se incorpore muy bien y todo el sabor quede en nuestro lomo. Y para finalizar lo vamos a cerrar. Vamos a meter presión para que esto no se nos prenda y pueda crecer muy bien. El lomo relleno, como ven, ya está terminado. Lo voy a meter al horno durante aproximadamente una hora. Y va a depender mucho del horno de cada uno. Así que una vez que veamos que esto ya está cocido lo vamos a retirar. Pero más o menos lo vamos a dejar durante una hora y ya volvemos. Ahora les voy a dar un consejito. Una vez que retiramos del horno el cerdo lo que vamos a hacer es esperar que enfríe para poder ahí recincortar todo el hilo. Y cortarlos en medalioncito como ustedes pueden ver porque va a ser mucho más fácil. No se nos va a deshacer. En cambio si está caliente nos podemos quemar, se nos puede deshacer. Así que yo les sugiero que esto esperen que enfríe un poco y pueden acompañarlo de la salsa que gusten. Una salsa dulce va a quedar aquí deliciosa. Así que espero que esta receta les hubiese gustado. Y yo desde aquí les deseo de todo corazón que pasen estas lindas fiestas y puedan deleitar a toda su familia con esta receta que es facilísima. Pero conmigo será hasta un siguiente video. Chao. Chao.